Música Yo no vuelvo a supercerme, mi viejo caballo no vuelve, no. Música Y fue en este vivo tiempo, ya van los años que alguien cumplió. Música Y tira un suspiro largo, como una piedra haciendo el río. Música Obre mi caballo vallo, cuando he llorado, cuando he murió. Música Eso era el que me gustaba, para pasearlos junto a los dos. Música Para pasear por las tardes, espérame un grito y decirle adiós. Música Música Para darse toda mi chata, que olvide el vallo que ya murió. Música 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 Gracias por ver el video.